Para que te queden fijados los conceptos de cómo van a ser estos ahora y estos beneficios que se presentaron ayer y que van a estar vigentes. Bueno, vamos a contarte entonces, detalle por detalle, de qué se trata. En este caso te vamos a contar de la hora fiestas, que va a estar vigente del 20 al 30 de diciembre, con tarjetas de crédito del Banco Macro. Bueno, otro de los aspectos a destacar de la hora fiestas son las 12 cuotas sin interés, con 15% de reintegro, el tope de compra de 35.000 pesos. Por otra parte te vamos a contar el Super Ahora Góndola, en qué consiste. Va a estar vigente del 20 al 30 de diciembre, con tarjetas de débito del Banco Macro. Bueno, y otro aspecto también a tener en cuenta es el Super Ahora Góndola, del 20 al 30 de diciembre, con tarjetas de débito del Banco Macro estará vigente. Y te vamos a contar otro detalle a tener en cuenta de la ciudad de Posadas, porque se llama Posadas Mágica. Estará vigente del 6 al 30 de diciembre, con descuentos en shows, gastronomía, librerías, parque del conocimiento y mucho más.